¿Dónde vas? Ok, aquí nos vamos al barrio que tengo hoy. tengo que cargar la batería para el aire ok aquí estamos ya un día voy a venir a parquear aquí en el otro lado y no se me hace parque un día en el segundo se lo quita es un municipio de San Juan no paro ni ya no sé si me olvido cuál es si hubiera estado aquí un poquito más temprano más tarde yo no voy a parar ningún ciclo ya estoy seguro que la batería seca aquí a la derecha estaba contando el cementerio en ese condominio del otro lado de esa abeja que está ahí aquí está el cementerio ese donde yo digo que o alguien de este condominio o del otro que está dentro del cementerio lo firmó con el teléfono la pareja ahí no estaba haciendo nada malo bueno que sí algo de malo relativo que no estaban estaba una pareja solamente vendiendo sol no estaba donde hay ni duda ni con mi cannes ni con eso allá aquí son las 8 y 43 y a la derecha está el caserío más grande de Puerto Rico to my right is the biggest housing project in Puerto Rico called Llorens Torres siempre estuvo caliente, it's always been a hot spot Seguirá el tema criminalidad ahí, aunque yo hace tiempo que no he vivido nada de crimen ahí los muchos de los crimen ahora son en la isla en parajes así, sicarios matan a uno o dos y los queman en el carro los dejan el carro abandonado, los que mataron a dos transformistas de estos transexuales y los quemaron no me acuerdo si eran mujeres a hombres o hombres mujeres, uno o los dos y entonces los dejaron ahí quemados como siempre esos grupos es como matan al petito pues todos ciudadanos tienen derecho a indignarse de la misma forma que esta gente cree que eso no lo investigan de la misma forma que investigan un asesinato normal corriendo no se sabe que los matan y no hacen nada según los grupos activistas eso de derechos de los de villana y no hacen cual no los temen que usar los temen correctos según ellos fuerza la vaina esto está vacío, aquí siempre nos revolupa entrar y salir en este canto del espresso aquí está retrasado atrasado ahí, mira que nada lo que no está un problema es que uno se puede abrir el 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 caballo se ve a caballo o no? por aquí vamos aquí a la derecha está la laguna del condado aquí donde están todos los pocos aquí donde están todos los pocos para bajar a la laguna del condado en caso hay que ponerse no hay nadie hay todavía siempre hay gente en la mira hay babu no se está caminando yo vi gente como si se estuvieran endulchados con la mochila y cosas así no hay tráfico señor increíble increíble vengan aquí vengan aquí cuando se acabe todo esto y se reabra todo vengan aquí a esta hora un día normal para que vean que el tráfico se pone aquí vamos a ver caminos y aquí vamos ahora por el metrote Después paseo Caribe. Uy, te vine zafado. Después paseo Caribe en San Juan y la gente viene con prisa. Irán a trabajar, irán a pasear, pero aquí es por Torro. Me gustaría ir con prisa para llegar a la esquina. Así que me vean estos conos colorados bajan la velocidad. La gente trabajando y me quería llevarse uno por el medio por tener prisa. Todo este negocio aquí está encerrado, el escambrón. Si usted se cruza el radio debe estar la policía municipal velando que no se meta gente ahí, que no se cuelen a meterse al mar. No están de vacaciones sino que están en cuarentena. Se puede guiar. Y si se puede ir a sus mercados, a las farmacias, no se puede estar por ahí pendejando, encontrarse conmigo y ir a la playa porque todo eso está prohibido. Si tienen problemas con eso, pues demanden. Vayan a corte y digan que eso le está afectando su vida sexual o su vida psicológica. Porque no pueden demandar por hecho demandar. Usted tiene que ser lo que llaman un affected party. Tiene que estar afectado por esa. Y esa condición pues acerva su derecho o menoscaba su derecho civil. Y tiene que mostrar en qué forma el preso cae sobre usted. No sobre la gobernadora. Paso a la ejecutiva, pues usted tiene que probar que no es antítico constitucional. Vámonos por aquí. Esto es tu güey, ¿no? Yo creo que si allí no dice nada de bueno güey.